MÚSICA Algunas de las canciones que bailaban los emigrantes europeos en América durante la primera mitad del siglo XX eran de Irving Gordon cuyo verdadero nombre era Israel Goldener nacido en Brooklyn, Nueva York en una familia judía que se trasladó después a Coney Island después de asistir a la escuela pública en la ciudad de Nueva York Gordon trabajó en las montañas Catskill en algunos hoteles de la zona mientras se dedicaba a escribir letras de parodias de alguna de las canciones populares de la época en la década de los 30 aceptó un trabajo en la editorial musical que dirigía la gente de talentos Irving Miles escribiendo letras en un principio para posteriormente también escribir la música Irving Gordon conoció a Duke Ellington en 1937 Ellington lo invitaba a veces a poner letra a sus composiciones aunque trabajar con Ellington fue seguramente uno de los encargos más difíciles que tuvo que afrontar dado que la mayoría de sus composiciones eran piezas realmente instrumentales y su potencial cantable emergía solo cuando eran grabadas por alguno de los solistas de la orquesta de Duke la canción que mayor fama le aportó fue Unforgettable aunque también escribió Allentown Jail que contaba la historia de un hombre que entró en la cárcel por robar un diamante para su novia y que fue grabada por la francesa Edith Piaf al final de su vida Gordon ganó un Grammy a la canción del año cuando Natalie Cole grabó de nuevo el éxito de su padre Nat King Cole Unforgettable en la que Irving Gordon era autor de la letra y música a Gordon no le gustaba la música rock que según él estaba compuesta no de melodías sino de males Irving Gordon falleció en Malibú, California a causa de un mieloma múltiple cuando se encontraba escribiendo un musical sobre Sigmund Freud Unforgettable Unforgettable Unforgettable